A las 9 de la mañana, una transmisión especial del financiero Bloomberg. Productores de leche piden aumentar el precio de sus productos. En este inicio de semana vemos que hay bloqueos en varios estados como protesta. Saludo con mucho gusto en la línea, Álvaro González Muñoz, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Muy buenas tardes. Muy amable. Buenas tardes. Un saludo a usted y a su amable auditorio. Gracias por tomar la comunicación. ¿Con qué autoridades están platicando este tema y esta petición? Mire, obviamente los productores de leche tenemos un rezago, por lo menos en los precios de liconza, de cerca de 5 años. Obviamente, pues, todo ha incrementado, los costos de alimentación del ganado, cuando menos el 40%. Entonces, en otras partes del mundo, a los productores se les pagan esos precios. A veces directamente o a veces ya subsidios. Pero nosotros estamos planteando eso porque no podemos subsistir. Ya si no hay una respuesta rápida por parte de las autoridades correspondientes, bueno, pues, desde luego que tendremos que desaparecer más de 130 mil productores de leche. ¿De quién depende esta decisión de un incremento? Mire, básicamente en liconza prácticamente depende del gobierno. En este caso de la Secretaría de Desarrollo Social o de la Secretaría de Economía para que puedan mover el precio. Y esto no significa que le tengan que subir a la gente. Eso es muy importante. Porque liconza, a través de la grasa que le retira a la leche de los productores que le estamos entregando, tiene una recuperación cuando menos, o debería tener una recuperación de cuando menos 4 pesos por litro vía la grasa que le extraen. Entonces, ni siquiera estamos pidiendo algo que no se pueda, sino de los mismos que aportamos vía leche, existen los recursos suficientes si se trabajara con eficiencia para poder pagarnos un mejor precio y evitar que desaparezcamos. Álvaro, el sector se ha manifestado desde hace mucho tiempo sobre las grandes importaciones que se hacen de productos lácteos aquí a México, que por supuesto impactan al sector. Esperamos esta próxima conclusión del Telecán. ¿Qué juego tiene el sector en estas pláticas? Mire, qué buena pregunta me está usted haciendo. Porque nosotros repudiamos al 100% las negociaciones que está llevando México a espaldas de los productores con respecto al TLC con Estados Unidos y Canadá, al Telecuenques con Europa y al PPP en el Transpacílico, que es con los países asiáticos, 11 países. Contra eso nosotros no podemos competir porque ellos pagan o ayudan con altos subsidios a sus productores y obviamente de ahí se está importando leche subsidiada a precios muy baratos, por decirle un precio. Por ejemplo, ahorita el costo de un litro de leche de importación, de leche descremada, que es lo que se maneja básicamente, cuesta como tres pesos cuando mucho. Y Lincónza lo compra más caro, obviamente. Pero contra eso no pudiéramos competir porque hay una competencia desleal que nuestro gobierno permite que con eso nos eliminen a nosotros. Por eso estamos exigiendo que no nos incluyan en los tratados de libre comercio porque para los productores mexicanos, no nada más los de leche, hay millones de empleos a través de los productores de leche en el campo mexicano que todos los días trabajan para alimentar a las vacas. Se va a acabar una gran cadena de generación de empleos y generación de riqueza del país y garantía de una sana alimentación si los productores de leche desaparecen. Álvaro, ¿se fueron a protestas o bloqueos en algunos estados del país desde muy temprano? Vemos que ya casi son las seis de la tarde, hora Ciudad de México. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades? Mira, hasta ahorita lo de siempre. Hoy se preocuparon todos en los estados donde nos movilizamos, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, en fin, en muchísimos estados, en varios estados del país nos movilizamos. Y se preocupan, se preocupan los que nunca han hecho nada, los secretarios de Agricultura, los gobernadores, todo el mundo trata de silenciar. Pero tenemos desde la firma del Tratado de Libre de Comercio, desde hace 24 años, padeciendo una injusticia que lamentablemente ningún gobierno hasta el día de hoy ha puesto en orden. Porque son candiles de la calle y la oscuridad en su casa. Prefieren importar que producir, porque la importación les representa grandes beneficios en todas las movidas que ellos hacen. Álvaro, agradezco mucho la comunicación. Le hemos dado desde semanas atrás seguimiento a este tema. Lo vamos a seguir haciendo. Si nos lo permite, retomamos la comunicación con usted en los próximos días para ver qué le dijeron las autoridades en relación a esta petición. Claro que sí, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Y además agradecemos el interés por una actividad tan importante en el país. Gracias, un fuerte abrazo. Igual.